Hola que tal queridos youtubers, en esta ocasión les traigo lo que es este modem ZT modem o router o wifi portátil como ustedes quieran llamarlo o como le llamen en su país este router, al cliente se le olvido la contraseña del wifi y como todos saben los routers siempre traen su respectiva numeración aquí y este no la tiene, también se le fue y el cliente quiere cambiar la contraseña aquí en su canal MiguelTechRB le vamos a mostrar como vamos con la intro ok hola que tal micro suscriptores de youtube bienvenido una vez más a su canal MiguelTechRB en esta ocasión le traigo este router como les había dicho este router al cliente se le olvido la contraseña y no tiene aquí lo que es la numeración para colocarle la contraseña entonces que debemos de hacer en este caso tenemos que formatearlo una vez lo formateamos lo vamos a conectar a la pc el pin de carga debe estar bueno porque si no, no servirá de nada aquí les voy a mostrar como hacerlo recuerden si este video es útil den like, suscribanse, activen la campanita de notificaciones comenten debajo de los comentarios para que youtube nos siga recomendando así que sin más framblos, empecemos lo primero que debemos de hacer es restablecer nuestro router o sea formatearlo todos los routers tienen esta parte aquí que dice reset algunos tienen un hoyito y otros tienen esta tapita en este caso este tiene la tapita vamos a alzarla y vamos a dejar presionado por 10 segundos este botoncito aquí, este botoncito blanco y si tiene un hoyito le hacen un color hoyito y van a tocar como un botón le dejamos presionado por 10 segundos hasta que estos botones de aquí empiecen a pestañear le dejamos presionado 10 segundos ahí están frisados, lo vamos a soltar y soltamos ellos van a pestañear, se van a reiniciar vamos a esperar, ahí está, ya está pestañeando ahora vamos a esperar que se normalice y estén totalmente fijos todos ok, vamos a taparlo ahí está, ahora si lo vamos a conectar a lo que es la computadora cuando se normalice vamos a grabar la pantalla del PC para que no se pierda nada aquí ya estamos en la PC como pueden observar como pueden observar ya están fijos, no están pestañeando, ya está buscando la señal ahí está ahora que voy a hacer, lo voy a conectar a lo que es la PC a ustedes le tienen que sonar así y también que le salga esto aquí reproducción automática como les dije, ahora le voy a dar en abrir le voy a dar en ejecutar le voy a dar en sí y se va a hacer un acceso directo en el escritorio como pueden observar, aquí está este que está aquí lo vamos a abrir y automáticamente nos va a cargar la página de ZT del router si el pin de carga está malo, no le va a pasar no le va a funcionar porque hay veces que los técnicos se lo cambian y no lo ponen a conectar a la PC ok como todos routers, la contraseña de fábrica que trae es ACMI o sea, ACMI le voy a dar en mostrar contraseña y como pueden observar, mostrar contraseña y vamos a poner ACMI todo en minúscula y le vamos a dar en ingresar una vez hecho esto le vamos a dar en aceptar aquí está política de privacidad una vez hecho esto vamos a ir a wifi configuración y aquí dice nombre de la red ahí está nombre de la red SSID y contraseña le voy a dar en mostrar contraseña en este caso esta es la contraseña del wifi y este es el nombre el cliente quiere que le coloque en otro nombre aquí tengo la foto el cliente quiere que le coloque en este nombre ok vamos a colocarlo aquí tenemos el nombre de la clienta ahora vamos a cambiar la contraseña con lo que veo ya que era todo en mayúscula vamos a activar mayúscula ok una vez hecho esto ahora sí vamos a darle en aceptar aquí está en aplicar aquí dice es necesario que los dispositivos wifi se vuelvan a conectar le damos así ahí está haciendo el reinicio hice completado ok ahora que vamos a hacer voy aquí ahí a mi wifi y no tiene que decir el nombre aquí también lo hay como pueden observar ingeniero Lizaudi Santiago le voy a dar en conectar voy a colocar la contraseña que ya nos dejó aquí todo en mayúsculas recuerden como ya dijo pero en su caso ustedes colocan la que ustedes quieran y listo vamos a dar al siguiente y ahí está conectando ahí está vamos a dejarle grabar la pantalla y recuerden si este video es útil den like suscríbanse activen la campanita de notificaciones comenten debajo de la casa de los comentarios para que youtube nos siga recomendando hasta la próxima Miguel Tech RD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!